¡Hola, hola! ¿Qué tal? Les habla Juanpi en este nuevo video tuto para el Pro Evolution 2017. Esta vez vamos a hacer a Ronaldo, el fenómeno, al verdadero Ronaldo, me han estado pidiendo en los comentarios, ahí en las caras que he subido y también me han estado pidiendo mucho en Facebook. Y es una cara que me gusta hacer, es una cara complicada de hacer. Me guío de muchísimas fotos, acá solamente pongo algunas, las de tamaño más grande para que lo puedan apreciar. Esto es una versión de Ronaldo de joven, una versión de Ronaldo a los 20, 21 años a mi parecer en su mejor momento, donde era imparable cuando estaba en el Barcelona. Bueno, ahí vamos a ver cómo queda. Ronaldo sale en el juego, está saliendo en World Classics, ahí lo pueden buscar, no me acuerdo el nombre sinceramente, pero es el número 9, si no me equivoco. Bueno, es fácil de buscar, es un 83, la altura, está delantero, titular, está al lado de Romario y Batistuta, que también están con nombres alternos, ¿no? Bueno compañeros, copian el físico, el físico es lo más importante, o una de las cosas más importantes para que la cara caiga muy bien. Más que nada del cuello, le buscamos un buen peinado, este es el peinado más parecido que he encontrado, o sea, yo más que nada lo hago por las entradas, las entradas de la cara. Tiene que, para hacer una buena cara, tienen que tratar de conseguir el peinado indicado, por las entradas más que nada, si no me logra toda la cara. Como les vuelvo a repetir, esta es una cara de Ronaldo de joven, no estoy haciendo una cara de Ronaldo pasando el 2005, ni el 2006, cuando se ve distinto, ¿no? Como les digo, acá pongo las fotos de las que me estoy guiando. Bueno, nos vamos a lo que es la cara, por fin. En el color de piel, pueden elegir el color, el tono que más les convenga a ustedes. Yo elijo el 3, pero pueden elegir el 4 también, que le va muy bien, pero el 4 es para una versión de Ronaldo más adulto, ¿no? Y acá nos vamos a lo que son los ojos. Acá le pueden jugar en el tipo de párpado inferior, le pueden poner el párpado inferior número 2 también, que le queda muy bien. Y acá los ojos de Ronaldo son negros, no hay una opción donde quedan los ojos bien negros, sería bueno que haya. Y nos vamos a lo que es la frente y las cejas. En la frente también le pueden jugar las cejas y dejenlas ahí, porque son las más parecidas. Acá jueguenle con 4-4-4. 4-4-4. Siempre jueguenle con eso, es en la mayoría de jugadores que tienen el pelo negro, ¿no? Ese tono. Porque también si le ponemos 0-0-0 es una nota, es demasiado oscuro. Y no sé qué jugador el siguiente que subiré, sinceramente comenten para seguir haciendo algunos jugadores. Estos son los dos últimos que he subido a Román, Riquelme y ahora a Ronaldo. Mientras más comenten, traten de comentar de jugadores muy famosos, porque son más sencillos de hacer y los van a apreciar más que tal vez jugadores desconocidos, ¿no? Y también, ¿no? Sigue en pie lo de... Yo voy a revisar, reviso los comentarios. Reviso quiénes tienen más interacción con mi canal. Y más adelante les va a llegar un mensaje para poderles hacer su cara personalizada, ¿no? Bueno, compañeros, eso es todo. No olviden comentar, suscribirse, darle like, compartir mis videos, que eso me ayuda mucho para seguir haciendo más videos y para seguir subiendo más caras. Bueno, amigos, nos despedimos. ¡Gracias!